Vuelve al canal, tú lo quieres, yo lo quiero, estamos felices si vuelve al canal Yami con pedazos se viene, papá, hey yo, what up mi gente, muy buenos a todos Bienvenidos un día más al canal, yo soy, en tu casa ahora tienes que decir Lavadome el valenciano, let's go, hey yo, vuelvo a decir la intro, o sea, que está pasando Sí, chicos, no sé si os habéis dado cuenta de que si me salta un poquito la intro de lo normal Me bugeo, o sea, tengo un bug Bueno, vamos a racionar Yami con pedazos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, temazo No, 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 no No, 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 no Temazo, papá Volverá como siempre a mis brazos Yo soy la que junta los pedazos No quieres irte, no quieres seguir No quieres que alguien más me haga feliz Suelta mi mano, déjame vivir Yo voy a estar bien así Así viene con el tiempo No quieres seguir No quieres irte, no quieres seguir No quieres irte, no quieres seguir No quieres que alguien más me haga feliz Suelta mi mano, déjame vivir Yo voy a estar bien así Así viene con el tiempo Yo me estás tomando el pelo No voy a estar Chicos El tema es una auténtica barbaridad El tema es una barbaridad, es una locura El tema es una barbaridad, es una locura No tiene sentido No tiene sentido, chicos O sea, qué locura Yami Qué locura Yami aquí Y yo no distinto que cierto De tanto que me mentiste Me hiciste daño Cada vez me no te traño Siempre me preguntan por buen al barrio Yo digo, no se preocupen Que no es necesario Yo ya me sé las reglas de este juego Dice que se marcha y yo lloro Le ruego Con el tiempo aprendo a sobrevivir No puede ser, tío, no puede ser Bro Bro Esta chavada, tío, está para encerrarla en prisión O sea, qué locura, tío Qué locura Pero ya, mi hermano Pero ya, mi hermano O sea Me hiciste daño Cada vez menos te extraño Me preguntan por ti Por el barrio Yo les digo Es que Me hiciste daño Cada vez menos te extraño Siempre me preguntan por vos En el barrio O sea, esta parte me parece increíble No se preocupen Que no es necesario Yo ya me sé las reglas de este juego Dice que se marcha Le lloro, le ruego Con el tiempo aprendo a sobrevivir Y es cuando regresa Con mi arrepentido Qué puta locura de tema Buah, es el tema del día Es el tema del día Sin discusión Te asustaste, te la pita Sin mío Simplemente te divierte Arruinarme la psiquis Y a pesar de todo No sé bien por qué te espero Será lo mucho que te quiero Es que Qué puto temazo, tío Estoy living ahora mismo Me parece una burrada este tema Por cierto, si te está gustando la reacción Tanto como a mí O más Suscríbete para apoyar el canal Que no tenga que ir yo a tu casa Cogerte el teléfono celular Y suscribirme Crack Nada que decir Yami Genia O sea, puta barbaridad de temazo Hermana Qué grande eres, loca Qué grande Qué grande Yo soy la que junta los pedazos Muy bien, eh, Yami Muy, muy bien Hermana Pero felicidades Gracias por este tremendo temazo Papá O sea, si queréis más reacciones de Yami Ya sabéis Ponérmela abajo en los comentarios Y por Instagram Que os leo O sea, hermana Te la revancaste O sea, qué locura Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Déjate tremendo like Y suscríbete Para apoyar el canal Yo soy La Doma El Valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que va a ser la vida Con música lo más bonito que tenemos Los quiero, cuídense, chao